Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, estamos nosotros aquí empezando otro vídeo más y ahorita tenemos preguntas muy importantes, ¿qué comandantes podríamos sacar al inicio? Ya ustedes saben que nosotros tenemos situaciones importantes cuando vamos a empezar, cuando vamos a empezar prácticamente que tenemos muchas preguntas, ¿qué comandante sacar?, si saco legendario, si saco épico, si mejoro comandantes pequeños, si mejoro comandantes con AOE, todo esto es muy importante saber al principio, entonces eso es lo que vamos a responder el día de hoy, prácticamente que ya nosotros estamos marxeados en esta cuenta, vayámonos un poquito más abajo, cuando vamos a iniciar lo primero que nos regalan es a la comandante francotiradora, ok, esta comandante al principio es una comandante que vamos a tener que sacarla sí o sí, ok, la vamos a marxear, la vamos a mejorar, pero no gastarse los libros de XP en esta comandante todavía, hay comandantes que es muy importante tener al principio como el comandante Sun Tzu, ¿cómo se va a sacar el comandante Sun Tzu?, vamos a tener que salir primero, escoger primero antes de salir, antes de iniciar el juego, la civilización china, para poder estar saliendo con la civilización china, es lo primero que vamos a estar escogiendo cuando empezamos Raizo Kingdom para que nos den el comandante Sun Tzu, entonces el comandante Sun Tzu es un comandante muy muy bueno al principio, es el primero que tiene que estar obteniendo épico, ok, porque él le va a pegar a cinco objetivos y va a hacer guarnición de tu ciudad, o sea, va a proteger tu ciudad, es un comandante que pega AOE, así que con él también vas a poder hacer bárbaros, bárbaros AOE, ok, entonces prácticamente que sí bro, es un comandante que se puede usar un comandante utility, que lo puedes usar para varias cosas, lo puedes usar para varias funciones, ok, entonces por eso es que pedimos que este comandante sea el primero que tienes que sacar y más si eres free to play, si eres free to play, más todavía aún tienes que sacar este comandante, ahora si eres pay to win, Minamoto va a ser un comandante que te va a beneficiar al comienzo del juego, ok, Minamoto que prácticamente que yo me tuve de sacarlo porque sencillamente yo dije yo no tengo para gastarme 200 dólares, que es lo que vale este comandante maxearlo, te puedes gastar 200 dólares al comienzo del juego, te lo maxeas y eres prácticamente que la ballena total de KBK1 y te sirve en KBK2 el comandante, ya más allá pues ya quedaría corto, KBK3, KBK4, solamente para eventos, para correr rápido, pero de resto para matar a los dos rápido, pero de resto para hacer kills, no, ok. Otro comandante importante que tienes que sacar es este comandante que está por acá, es Lohar, Lohar si lo combinas, porque prácticamente cuando tú vas a sacar una marcha, sacas dos comandantes, este comandante lo vas a poder combinar, ok, y te va a dar una bonificación de experiencia 70%, si lo mejoras la tercera habilidad, entonces tanto el primero como el segundo, sea este que esté de primero, o sea que esté de segundo, te va a dar un 70% de bonificación de experiencia, que quiere decir que vas a poder subirle la experiencia a tu comandante, cuál es la experiencia, esta que está por acá, XP, ok, que son los libritos que tenemos por aquí, los tomos de conocimiento y esto, entonces el comandante Lohar te va a ayudar a subir sin libros, ok, te va a dar un 70% de la experiencia ganada en esa pelea, ok, mientras más bárbaros vayas a eliminar, más experiencia vas a ganar, y no solamente con los bárbaros, ok, no solamente con los bárbaros, sino que también en cada santuario, por lo menos aquí, en este santuario, van a salir unos guardianes, los guardianes te dan XP también, entonces un 70% más de esos 18 mil que van a pegar, aunque en el reno normal es mucho menos, Lohar la verdad es que es muy, muy, muy bueno para este punto, para subir la equipe rápido de cualquier comandante que vayas a querer mejorar, entonces tienes que estar muy atentos de los comandantes que vayas a mejorar al principio y con quién juntarlo, siempre juntar al comandante que quieras maxear, juntarlo con Lohar para que suba su experiencia lo más rápido, otro comandante que de verdad te recomiendo muchísimo al principio y es gratis, gracias a que tenemos la expedición, es la comandante Ethelfleda, ok, es un comandante gratis, es un comandante que tienes que luchar por maxearlo, ya que es un comandante que te sirve también para AOE, aunque sea para tres objetivos, Sun Tzu sirve para cinco, ah bueno este también sirve para cinco tropas enemigas, pero en un factor de arco, ok, o sea un factor de arco hacia adelante, ok, justamente igual que Sun Tzu, no es como Jason Yee, ok, que Jason Yee prácticamente que hace un círculo completo y ataca al círculo completo de enemigos, ok, dentro de su círculo que vaya a soltar la habilidad, pero el comandante ya es un poquito más complicado, no recomiendo tanto mejorar a Jason Yee ya en estos momentos, ok, ¿por qué?, porque prácticamente lo que recomendamos es esperar hasta KBK3, ok, para sacar a Sugelian, ok, en KBK3 ya puedes estar con todas tus cabezas ya sacando a Sugelian y a Jason Yee, ¿cuál es la diferencia de Ambo y Ambo?, lo bueno de Jason Yee es que ya puedes empezar a hacer AOE en modo circular a los 80 días si es que tuvieras para maxearlo, ok, si es que tuvieras dinero, gemas, sí, todo esto para poder maxearlo, cabezas legendarias reunidas, él sale más o menos en el día 80-90, ok, no, él sale más o menos en el día 70-80, ok, por ahí va saliendo el comandante, sale antes de KBK1, pero lo malo de él es que para que dé el círculo vas a tener que maxearlo, ok, eso es lo malo de Jason Yee, pero lo bueno es que él sale en KBK1 de una vez, lo malo como te dije es que para que dé el círculo, el daño en círculo tienes que maxearlo, entonces lo que yo recomiendo porque es muy difícil conseguir cabezas legendarias para KBK1, 700 cabezas que usa el comandante, entonces no se va a maxear y no vas a poder aprovechar ese modo AOE completo, a menos que le metas buen dinero o gemas, que vayas a recolectar full gemas y ya tengas todas las gemas que puedas meterle a Jason Yee, entonces lo que recomiendo yo es guardarte todas tus cabezas legendarias para KBK3, que pasa con este comandante que su gelían solo con su primera habilidad ya pega en modo AOE, entonces no es necesario tampoco, si es que no quieres mejorarlo completamente, maxear a este comandante, si es que tú dices bro yo quiero hacer especialidad infantería, le metes 60 cabezas a su gelían y ya le maxea a sus 5, ok, su primera habilidad, ya la demás la dejas al 1, 1, 1, 1 y esto te va a dar un modo AOE de daño y lo juntas también, tratas de sacar a Ricardo por supuesto, Ricardo es un comandante que al principio va a ser muy importante, pero como te dije con su gelían 5, 1, 1, 1, no lo mejor es más, solo gasta 60 cabezas en el comandante, por favor no gastes más cabezas en estos comandantes porque la verdad es que sería un despilfarro de cabezas, ok, solo dejas esta al 5 y las demás al 1, 1, 1, ok, no hace falta mejorarlo más, que pasa con Ricardo, que él te va a dar una sanación de 1400, un factor de sanación de 1400 cuando estés haciendo matando bárbaros, ya tú sabes que los bárbaros pegan duro, entonces él se va a sanar solo para matar bárbaros, ok, no es que el comandante te vaya a servir para hacer kill point ni nada de esto, hay muchos, mucho contenido alrededor que te dicen que Ricardo cesará mucho, es muy bueno, es un golito que aguanta y todo esto, pero ha cambiado la forma de pelear de Ricardo, entonces no es recomendable sacar a Ricardo en estos momentos, así que lo que te recomiendo es dejarlo 5, 1, 1, 1 y ya bro, eso es todo, ya con eso vas a poder matar bárbaros con cualquier comandante en KBK 2, 3, 4 para arriba, ok, yo lo sigo usando, ya estoy en KBK 25 y todavía sigo usando a Ricardo para matar bárbaros, entonces por eso es que es importante. Otro comandante que tienes que sacar al principio es el comandante Baibar, ustedes que se van por caballería que dicen, no, yo no me quiero ir por infantería, sino que no voy por caballería, Baibar es muy recomendable también porque es igual que Sun Tzu, le pega 5 tropas enemigas, pero caballería, ok, pero la verdad es que este comandante tampoco es que se usa tanto porque este no es que sea lo mejor, lo mejor ya ustedes saben que son los comandantes legendarios, Minamoto, pero vaya que si mejoras a Minamoto y mejoras a Baibar sería espectacular, ok, los dos juntos ahí, uno pegando un solo objetivo, el otro pegando en modo AOE, en una sola dupla, los corren fuerte, pues bueno, podría salirte muy bien también, pero también tienes que, puedes gastarle siempre 60 niveles de experiencia, recuerda, algo muy importante que tenemos que recordar, es que el comandante primario, que esto muchas personas me lo preguntan, le sirven sus talentos, sus habilidades, ok, le sirven sus talentos, sus habilidades y sus equipamientos, eso es algo muy importante que tenemos que saber, muy importante que tenemos que tener en cuenta y no solo eso, sino que el primer comandante que vayas a usar de primario, como sería Baibar o Sun Tzu, que vas a usar lo de primario, pues tendrían que tener la mayor cantidad de experiencia posible, o sea, mejorarlo a nivel 60 lo más rápido posible, los comandantes que tenga su experiencia lo más alto posible, son los comandantes que tienes que usar de primario, porque, porque mientras más talentos desbloquees por aquí, más atributos va a tener, ok, más atributos de, vamos a suponer de salud, de defensa, de ataque, ok, mientras más atributos de bloquees aquí, este más va a pegar el comandante y para eso vas a tener que subirle su nivel, el nivel de los comandantes hasta el nivel 60, entonces prácticamente que vas a tener que mejorar el comandante hasta el nivel 60, ok, entonces es un punto muy importante tener estos comandantes siempre a la vista, son los más importantes, ok, al principio también va a ser muy importante que mejores a la comandante Juanita de Arco, porque es Juana de Arco, Juana de Arco no es que te vaya a dar kills, no es una comandante que te vayas a sacar al campo de batalla así con todo a full y hacer kills, no, 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 es una comandante que que soporte, que soporte Efraín, fíjate como aquí dice, la rama de soporte dice que se destaca en fortalecer a su propia tropa y a la de los aliados cercanos, ok, entonces que quiere decir que ella estando cerca o al lado de otros comandantes, ella va a beneficiar a todas las tropas que vayan a estar al lado de ella, sea aliado o sea tu propia tropa, ok, entonces todo dependiendo de cuántas personas diga aquí dice hasta cinco tropas amigas o aliadas, o sea cinco tropas propias o de algún otro aliado, de algún otro jugador aliado, un amigo tuyo, entonces este esto le va a dar un aumento del 30% de salud para la infantería mientras esté ahí al lado pegando, mientras esté pegando y haciendo efecto le va a dar un 30 para la infantería, un 30 para la caballería, un 30 para los arqueros, entonces y las tropas obtienen 50 de furia extra por segundo, aparte bro, entonces con esa primera habilidad ya Juana la está beneficiando a todas las marchas que vayan a salir, que vayas a sacar, entonces es una comandante que tiene mucho valor y no solamente eso que es la mejor comandante para recolección, no es la mejor, la mejor es Seondio que es legendaria, pero es una de las mejores porque te da un bono de velocidad de recolección un 25%, eso es bastante ok, entonces un 25% de velocidad de recolección la verdad es que beneficia a tus tropas y por acá este dice que la pericia mejora, mejora lo que sería la primera habilidad ok, eso es muy importante saber que aquí este durante los próximos cuatro segundos hasta cinco tropas enemigas tal tal le da todos estos beneficios, o sea de dos pasa cuatro segundos y de 40 de furia pasa 50 de furia, o sea la pericia mejora esta habilidad, entonces Juana también es una comandante muy importante que tienes que sacar al principio ok, siempre bro, siempre es así, no hay al principio para free to place comandantes mejores que esto, ahora con quién sacar a Sun Tzu de secundario, la verdad es que buscarle un secundario a Sun Tzu, bueno ya me está fallando la voz, podría ser cualquiera de estos, podría ser en primer lugar podría ser Bijorn, ok, Bijorn podría ser buen secundario de Sun Tzu como también Eulji Mundio, ok, pero yo prefiero a Bijorn brazos de hierro porque la verdad es que esto también le pega hasta tres tropas enemigas en un factor recibe un 15% de más de daño de habilidad, entonces esto beneficia exactamente a Sun Tzu que bota daño de habilidad, entonces esto es algo muy importante que tenemos que saber, tenemos que tener muy en cuenta, ahora ese sería su dupla para Sun Tzu, ahora para Baibar, que comandante sería mejor para Baibar, porque sabemos que la caballería también hay muchas personas que se inclinan también por caballería, pero si ya tenemos a Sun Tzu yo creo que sería lo mejor empezando quedarte con infantería, pero si para los que quieran cambiarse para la caballería, porque pues le han metido dinerito, han encontrado la skin del loto oculto, creo que se llama la primera, skin te da un beneficio de ataque 5% a la caballería, entonces tienes a Baibar, vamos a suponer que tengas a Minamoto 5511, también bueno, lo puedes aprovechar con Baibar, ok, lo puedes aprovechar ahí, ahora la arquería, ese es un punto importante la arquería, porque en la arquería es un poco más complicado, la arquería este, no es tan aconsejable, ¿por qué? porque los equipamientos de arquería son todos prácticamente que ataque, entonces ya es más complicado decirle a la gente, mira, vete por la especialidad de arquería, ya prácticamente que la arquería la usan las ballenas, las personas que le meten mucho dinero, por eso es que se dice que las arquerías son para personas ballenas, ok, para las personas que pueden darse ese lujo de ser arquería, además de que sus equipamientos son puro ataque, tienen más ataque que salud que defensa y recuerda que la salud y la defensa son mejor que el ataque, entonces por eso es que también es recomendable irte por infantería o irte por caballería, caballería tiene salud y la infantería tiene defensa, entonces son mejor que el ataque, entonces ese es otro factor por el cual debes dejar de último a los arqueros, no irte por arqueros todavía, menos que pues te quieras arriesgar, pues te quieras arriesgar a irte por arquería y también o tengas mucho dinero, ok, entonces lo más recomendable para arquería en este momento sería herman y kusonoki, ok, herman y kusonoki, estos dos son los mejores para arquería en este momento y chicos también si tienes dinero, si quieres meterle dinero romper un poco este el kbk1, kbk2 al principio, pues tendrías que sacarte a turmosi que sería también un buen comandante y usarlo con cualquiera de los dos, o kusonoki o herman prime, ok, y legendarios bro, para usarlos así que yo no recomiendo, yo recomiendo guardar tus cabezas, ok, para kbk3 sea las cabezas, las cabezas, cuando te hablo de guardar cabezas, te hablo de estas cabezas que están aquí, que yo tengo 493, estas cabezas son muy complicadas de obtener, así que esto se guarda para kbk3, donde te salen comandantes muy fuertes, ok, otro tipo de comandantes, otro nivel de comandante, entonces si de una vez mejoras comandantes en kbk1, kbk2, cuando llegues a kbk3, no vas a tener cabezas legendarias para los comandantes top, que si pegan fuerte, entonces esto es algo muy importante que tienes que tener en cuenta al comienzo, que debemos guardar pan para mayo, ok, o sea, no darte con todo ahorita, ahorita mejora tu cuenta, trata de mejorar tu cuenta, sube a tu academia, sube tu construcción, sube tus tropas, y tus comandantes velo subiendo poquito, ve subiendo con épicos, ve consiguiendo el equipamiento poco a poco, ya tú sabes que es muy complicado ir subiendo a la medida que uno va avanzando, pero con paciencia y con tiempo, ya en cualquier futuro vas a lograr obtener una buena cantidad de comandantes, eso es todo, ok, entonces esos comandantes son muy importantes que lo mejores, ahora si eres un pay to win, una persona que quiere demostrar power, lo mejor para kbk1 es martel y pirro, ok, que es lo más fuertecito, es lo más espectacular para irte para allá, martel y pirro para caballería, sería minamoto, minamoto, kbk1, ok, minamoto, kbk1, pero la verdad es que es un derroche de cabezas si le vas a meter cabezas a kbk1, de verdad, porque es un comandante que es más especializado para bárbaros pero igual te va a responder para kbk1 con minamoto, si le quieres dar, dale, pero solamente si te sobran muchísimas cabezas, solamente si tienes mucho dinero, miles de dólares estoy hablando, ok en arquería ya te dije, tutmosis podría ser una opción, ok, tutmosis juntamente con el comandante el cid, no hay otra opción, ok, no hay otra opción, está el comandante el cid pero la verdad es que no es recomendable, como ya te dije, el cid es un comandante de taberna, tutmosis es un comandante de taberna los comandantes de taberna, no se le mete cabeza, sino hasta kbk3, comandantes que no sean de taberna, que son los comandantes más top entonces chicos, ojalá que ustedes puedan estar dándole con todo, siempre subiendo el telfleda, que telfleda va a ser soporte el telfleda va a ser liderazgo, te va a beneficiar a 3 tropas, pega a 3 objetivos, entonces 5 tropas, perdón, le pega 5 tropas enemigas en un factor de arco y reduce su ataque, defensa y se lo hace un 30%, o sea, eso está muy roto al principio entonces tienes que buscar esa telfleda, lo que es Zunzu, lo que es Baibar, lo que es Kuzonoki pero todo depende de la especialidad, tienes que decidirte por una especialidad, o eres infantería, o eres caballería, o eres arquería pero no puedes irte por las 3, porque te vas a quedar por la mitad con todo, ya que así funciona el juego tienes que decidirte por una, o eres infantería, arquería, o caballería entonces chicos, ya después sacamos otro video recomendando un poco, que especialidad poder sacar chicos, gracias por todo, espero que aprovechen los comandantes de inicio y no se van a quedar atrás, nos vemos, cuídense chao 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 Gracias por ver el video.